¿Sos Team Ellie o Team Abby? Team Ellie, que tiene un juego de ventaja, una temporada de ventaja, muy difícil de competir contra eso Buenas malditos, malditas nerds, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Vamos a hacer un poquito de gameplay porque estamos a nada de uno de los lanzamientos más importantes del año, del principio del año The Last of Us Part 2 Remastered, un juego muy importante, trascendental Vamos a ver qué onda, de qué se trata, me acompaña Raba para darle primer ahí empujón, ¿cómo esperás este juego? Tengo mucha expectativa, vamos a ver qué onda, bueno, vos lo jugaste, ya lo recienaste, yo no jugué absolutamente nada de esto Así que voy a sorprenderme en vivo Bueno, ahí ya jugamos un poco antes, esto es a los comienzos del juego, no tan al principio porque no era tan divertido de jugar Así que vamos a ver cómo se ve y vamos para adelante Le mandamos una botón sagrado y arrancamos en una parte compleja Sí, una parte para que haya un poco también de casting, un poco de gameplay, un poco para ver todo lo que va sucediendo Un poquito de todo Se ve linda, ¿no? Sí, la Remastered trajo mucho el trabajo de las sombras y las luces, es como la parte donde más se destaca El juego igual va a ser Se ve muy bien también Ya está, muy bien Si era necesario, no era necesario ¿Para vos era necesario? Y para mí tiene sentido O sea, no sé si necesaria es la palabra Pero teniendo en cuenta el éxito de la serie Que de hecho ahora estamos viendo a Abby, con quien sé, que no sé quién la va a interpretar en la segunda temporada Va a ser ahí, va a dar que hablar para el futuro Sí, yo creo que también hay un poco de eso, ¿no? De terminar la primera temporada, te remasterizas el segundo, te vayas preparando, después te salgo la segunda temporada Y después vemos Sí, y aparte también teniendo en cuenta la cantidad de Playstation 5 que justo en diciembre, final del año pasado, conocimos Que ya están llegando a los 50 millones de unidades vendidas Tiene sentido tener el juego Para los usuarios ¿Qué estabas soñando? Estuve hablando Estabas haciendo lo que haces con los dientes ¿Dónde estabas? Hace mucho no lo juego, este juego Pero noto la diferencia, ¿eh? Para mí se ve... hay un cambio Sí, el... Viste las caras, cómo entra la luz Suciado de la ropa, con la nieve Ahí se ve muy... Y en esas partes también, hay muchas partes que con agua, de lluvia o ya sea Porque entras a ríos y cual personaje mojado, tanto cuando entra como cuando sale Tiene un nivel de detalle muy bueno Bueno, arranca Arranca la acción Se ve increíble esto Hace frío ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? Y aparte de hacer eso una linda propuesta Tanto para los que no lo jugaron nunca Es el momento ideal Y muchos como yo Yo tenía muchas ganas de jugarlo Después de la primera temporada Quedas como... Quedas un poquito manija, ¿no? Pues aparte hicieron como un trabajo Mucho de la primera temporada De conversaciones De cosas ahí que capaz no... Capaz en una primera run No la ves Y en la segunda decís Che, capaz que en esta conversación O en esta parte Hay algo más Buena piña Una buena piña de ahí de ahí Me acuerdo cómo correr L1 Si no me falla la memoria Muy bien Probé todos los botones Y ese no había probado ¿Cuál es...? Son esas preguntas que te descolocan Decís, vuelas Es tan natural Y yo creo que es L1 ¿Y vas a preguntar? ¿Cuáles son los... Las nuevas agregadas Digamos De esta remasterización? Obviamente Todo lo que nos ofrece PlayStation 5 No hay un mejor manejo Del DualSense Con los gatillos Que igualmente ya La versión de PlayStation 4 Lo tenía Pero ahora están un poco más Mejor elaborado Donde más noté la diferencia Es en esto de las sombras De las luces Las pantallas de cargo Son casi nulas Arranca la partida Le das a jugar Y ya estás Donde lo dejaste Y mucho de rendimiento Que tiene el modo calidad Y el modo rendimiento El modo calidad En 4K Y la verdad que funciona Lo jugué todo ahí Funciona increíble Y no... No hay nada que reprocharle Yo me acuerdo Que cuando jugas En PlayStation 4 La Play era una turbina De avión Si Y acá el tránsito Es una seda Y bueno Como nuevos agregados También pusieron Tres niveles inéditos Que están Que trabajaron en Naughty 2 Pero no terminaron De salir en el juego Están ahí los desarrolladores Que cuentan Que onda Porque estaban Porque no quedaron Y el modo sin retorno Modo gameplay Que también van a tener El gameplay disponible Que está muy bueno Es un lindo agregado ¿Y los niveles nuevos? ¿Qué onda? ¿Qué tan buenos están? Como niveles O sea, son Están sin terminar O sea, hay algunos Que no tienen ni siquiera Los diálogos hechos Entonces te apareces El desarrollador Y te di cuenta Lo que querías hacer Lo que iban a hablar Lo que estaba pasando Cuando iba a ser ese nivel Y vos jugás En una parte muy Early access De esos niveles Está muy bueno Porque te da como un aventón De cómo se trabaja internamente Y de cómo Discuten Y se debaten cosas Han llegado Jackson Qué historia heavy Que tiene de las topas En general Historia muy cruda Y con personajes increíbles La verdad que Mucho desarrollo de personajes Mucho desarrollo de nivel Las caras de nieve Realmente Gráficamente Es increíble Sí, claro Van a estar Dispuestos a Compartir Los productos De Sony En general Son los que tienen Mejores caras O son las más realistas Si puedes notar El sentimiento Cuando está enojado Cuando se sorprende Tiene como una reacción Muy natural Sí Reacciona muy en vivo A lo que está escuchando La persona La verdad esto es muy Early en el juego No es que hayan pasado Muchas cosas antes Sino que Están seceando Estos personajes Sí Empezamos a conocer Como la nueva crew En este caso Abby y Owen Nos vemos en la posada Se enojó Se enojó mal Yo posiciono De las of us Arriba de las of us Uno Por la simple razón De que de las of us Uno ya de por sí Es una película Tiene como ese lado Cinematográfico Que tenemos acostumbrado Con los exclusivos De Playstation Me parece que este Por más de que tiene La parte cinematográfica Como estamos viendo ahora El gameplay También funciona Y también cuenta La historia La manera en cómo Se juega Lo que pasa Cuando asesinás personas Cómo se trabaja Sobre la violencia Y un montón de aspectos Jugables Me parece que le da Un plus como importante Es más videojuego En ese sentido De que el gameplay También cuenta una historia Sí Sí, me parece que Un poco Last of Us El 1 me refiero Y Potenciales Por el 2 Son los que terminaron Haciendo como Toda la El arquetipo De videojuego De Playstation Spiderman El nuevo Ghostbord Todos responden Como esta A esta estructura Un salto Como me encanta La nieve Cómo se ve Cómo se interactúa Y los juegos que arrancan Con nieve Son Top Me acuerdo La primera parte Del Tomb Raider Creo que el último La primera parte De nieve Es increíble Creo que acá van a aparecer Los primeros Brillanescos ¿No son mejor vida? ¿Aún sigues con vida? No ¿Tiene una piña ahí Por las dudas? Siempre Por si hay alguien Invisible Es increíble Gráficamente Cómo se ve Todo el personaje Es Sorprendentorio Es increíble Y ¡Ajá! Se pudre ¡Suéltame! 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 A las piñas esto. ¡Olé! ¡Arranca el genio del fútbol mundial! ¡Amaga, amaga, amaga! ¡Chau! ¿Mustará? ¿Munición que no se usa? ¿Munición que se bala para la próxima? Por supuesto. 5 balas hay que cuidarlas. Si algo hemos aprendido de los recién ébiles. Te curás para algún rasguinito, en realidad. Bueno, ya esta resistencia del gatillo cuando te curás, no sé si estaba en el original. Se siente bien. Sí, en el original seguro que no, hay que ver. No recuerdo ahora jugar el PlayStation, sí, claro. Pero sí tiene bastante esas cosas. Con el arco y flecha, que me parece que es lo más característico, donde más se siente siempre la tensión del arco en el gatillo. Esto es de Last of Us, eh. Acá arranca. Full la experiencia. Sí, que es un poco de sigilo, combate, exploración, mucho luteo y narración. Bueno, y vos nos contabas en la review, que también está disponible en el canal de Magnetos Nerds Infobae, que el luteo es como muy especial en lo que es Last of Us. Ahí tendrás que agacharte, siguiendo el cable amarillo, ahí abajo. Perfecto. Sí. Es una mala idea, Abby. Sí, de hecho rejugándolo me di cuenta, che, hay muchísimo de... Y aparte es divertido el luteo. Cuando abres los cajones vas ahí mangueando cositas. A la casa. Linda. El primero de prueba. El primero de prueba, el primero lo medí. A ver si estaba el seguro puesto. Claro. Pocas balas, eh. Vamos en la primera parte. A ver, vamos a ir por acá. Creo que en la... Ah, no, puedes saltar por ahí, ¿no? Por acá. Y si no era la ventana. No, la más a la derecha. Ese. Por ahí no, y si no por la ventana. La primera. Ah, es por ahí creo. Sí, sí, sí. Ah, no. Sí, sí, sí. Ahí va. No estaba muy claro ese. Debo tener, si matás a petador el R1, tenés como la ubicación de los... Los muñecos. Los muñecos. Claro, también para marcar siempre tiene muchos niveles de dificultad. Vos podés personalizar bastante la dificultad del juego. Ahí. Y ya jugando en un moderado o más alta, la inteligencia artificial también es muy destacable. Tanto los zombies como los enemigos humanos. Cómo te flanquean, cómo reaccionan a lo que vos estás haciendo. Van, eh... Deciden hacer ruido para ponerte por atrás. Está muy bueno eso. Siempre tenés que estar muy atento. Está bueno eso que mencionabas que es uno de los primeros juegos, o sea, no me animo a decir que es uno de los primeros real, ¿no? Pero es uno de los que fueron primeramente premiados respecto a la cantidad de opciones de accesibilidad que tenían. Sí. Sí, es que te deja aspecto que veas y que digas me gustaría que se pueda hacer esto o se puede hacer. Me gusta que sea más inclusivo en ese sentido. Sí, porque aparte tiene muy importante la historia, ¿no? Entonces... Eh... Está bueno que quienes no tengan ganas de... De disparar puedan disfrutarlo también. Bien. La cantidad de balas que gasté, ¿eh? ¡No! ¡No me la contés! Bien. Oh, hay otro. Venga pegándote en algún lado. Ah, este ya fue. Ahora sería ideal lutear un poco de balas. Si llega a encontrar. Algo de... A ver. Vida no, ya tenemos. ¿Tres balitas? ¿Tres balitas? Minimo tres zombies. Ah, ya, ya. Cuatro balitas. ¿Eh? Cuatro balitas son cuatro balitas, eh. No son tres. Encima Last of Us tiene eso del sonido que para mí es fantástico, que pisás un papel y se escucha. Sí. Y ya pensás, tipo, estaré solo. Los crujidos de las maderas, de las puertas. Ahora creo que seguiré a saltar. A ver. Ah, capaz que sí le puedo dar. Un sigilo. Ahí. Se da vuelta. Me pone muy ansioso porque el sigilo es bastante lento, ¿no? Sí. Cuando ya estás en las partes donde más decís, dale, dale, dale. Cuando estás ahí al lado que se está por dar vueltas decís, no. Porque no te vea otro ahí dando vueltas. Viste cuando te agachaste recién cómo se marca tu cuerpo en la nieve. Todo eso está muy bien elaborado. Está lleno, ¿no? No me acordaba de dónde es esta parte. Sí, creo que te lo hace bastante tutorial. Porque la primera parte del juego es como más narrativa, más elige. Un par de situaciones ahí. Acá es como recién empieza el game rey duro. Ahí mientras estás haciendo te están viendo todos. Dale, dale, bájalo. No, no. No las piñas, las piñas. Toma. ¿Me habrá escuchado alguien más? No sé si es que sí, ¿no? Pero... Creo que... Me habría equivocado con ese. Bueno, pasamos esa primera secuencia. Bastante ilesos. Entiendo que debe ser por acá. Sí, de saltar el... Lo de atrás. Ok. Por ahí arriba. O el auto. Una de esas dos. En el medio. Más o menos. Aproximado. Epa. Y la patrulla. Chan, chan. Bueno, volvemos con nuestra queridísima. La queridísima. ¿Sos Team Ellie o Team Abby? Team Ellie. Tiene un juego de ventaja. Una temporada de ventaja. Muy difícil de competir contra eso. Es que ya estás muy encariñado. Sí, sí. Igual a mí me parece el desarrollo que tiene y cómo la conoces en un juego que aparte ni siquiera es completo por ella. Porque manejamos a las dos. Me parece muy bien elaborado. Sí. Pero Ellie ya tiene un contexto distinto. Por ejemplo. La comunidad de Abby no llegas a familiarizar tanto como ya estás familiarizado con la comunidad de Ellie. Sí. Sí. Completamente. Sí. Otro punto a destacar siempre es la música. Muchas escenas de Ellie tocando la guitarra. Sí. Cuando empiezan a sonar los acordes característicos de este juego de Santa Blalla es piel de gallina. Sí. La verdad nunca me hablaste de Kat. Sí, ¿por qué? Y del As of Bath 2, part 2, el juego más ganador de la historia de los Games Awards. No me acuerdo si ocho premios o nueve. Una logra. Creo que nueve. 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 En 2020 ganó todo. Ganó todo. Y no se lo merecía. No. Tirá eso, tirá eso. Tirá eso. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. De pronto es... Puede dar R&M 2. Cállate. Muy bien. La ardilla, mira. Elателя, mira tú. Ven acá él y la compañía de Tina, quien ya conoceremos también tanto en las temporadas como lo que vengan en el juego. Tantos en las temporadas como en lo que vengan en el juego. Sobre eso hay uno de los niveles inéditos, que es algo puntual, que te cuentan algo que quisieron hacer en Jackson, en la comunidad de él, y está lindo, decís. Ah, mirá, que no lo terminaron poniendo por temas de ritmo, y de que alargaban más algunas situaciones narrativas, pero había estado bueno. ¿Qué te parece la vista? ¿Qué te parece la vista? Es una locura. Realmente. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. ¿Con quién hacías esta ruta? Listo, hijo. Eugene. Cierto, ay. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. ¿Eh? Ansiosa, a ver ahora, a la ledina. Eli estaba re manija. Ojalá estemos tan lúcidas a los 73. Ojalá lleguemos a los 73. Ahí está Eli. ¿Qué te pareció la Eli de Bella Ramsey? La re banco. La re banco. Me parece una Eli distinta, pero banco su esencia. Sí, si le dio una enfrenta, me gusta a mí también. ¿A vos qué onda? Sí, me encantó. La verdad que compré ya desde cuando habían anunciado el cast, dije, me gusta. Estoy. Igual la había visto solamente en su paso por Game of Thrones, pero dije, me gusta. Dos actores de Game of Thrones. Supongo que esta pipa era de Eugene. Sí. Pero a Pedro Pascal ya... Se ganó el corazón de todos. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? Ojalá. Ojalá. Eugene siempre temía. Pero bueno, esto también es de las dos fases. Momentos de sigilo, momentos de... De luteo, tranquilo. Peleas a puño cerrado con zombies. Luteo y conversaciones. Un poquito de todo. Anotamos. Todo el sistema de seguridad de Jackson. Ahí te salió una conversación disponible con Gina. Estaba viendo si podía lutear algo más. Siempre el luteo. Una robadita más. Una miradita con milagurales. Tengo muchas ganas de ver cómo adaptan esto a la segunda temporada. Es como que siento que va a ser muy distinto a lo que hicieron con la primera. Sí, porque The Last of Us Parte 1 es muy lineal en la historia que cuenta. En el juego. Y acá no es tan lineal. No es tan lineal. Aparte, es un Ellie mucho más grande. Hay que ver cómo hacen eso. Hay muchos más personajes. The Last of Us 1 se centraba mucho en el viaje de Joel y Ellie. Eran cosas que pasaban a su alrededor. Acá ya tenemos más del doble de personajes que van a tener una relevancia. Que tienen una relevancia. Como ya estamos viendo a Dina. Como ya vimos a Abby y a Owen. Y un montón de personajes más que aparecerán a lo largo de la historia. Bueno, de hecho ya se complejizó tanto el roster de personajes. Que Neil Dragman, el director de estos juegos. Dijo que si hicieran un Last of Us Part 3 va a ser con una writing room. En estilo series donde van a estar varios bienistas sentados hablando cómo debería ser. Lo cual suele suceder en series que tienen justamente elencos grandes. Siento que por un lado me gustaría The Last of Us Part 3. Por el tema de que me gusta mucho la franquicia. Pero por otro lado siento que la historia está perfecta. Ya está, ya cerró. Pero fíjame, va a haber. Para mí está todo dado. Para mí está todo dado para que salgan las dos temporadas. La temporada 2 y 3 de la serie que adaptan a este juego. Y que más o menos los tiempos den para un lanzamiento de The Last of Us Part 3. Medio en el cierre de la generación de Play 5. Puede ser. Y más a largo plazo después de la publicación de la serie y todo. Sí. Sería una verdadera revolución. Aparte, si te pones a pensar en el universo de The Last of Us, no es algo que no hayamos visto antes, ¿no? Infectados, zombies, fin de la civilización. Es algo que ya se vio en libros, juegos. Me parece que lo que marca la diferencia es los personajes. Es algunas cosas puntuales de la historia que te terminan de comprar. Pero ahí está el foco. Obviamente en los juegos no es en la jugabilidad, ¿no? Pero son los personajes los que... Los que lean, sí, toda la sensación. El sentido del juego. ¿No tenía que bajar? No, tenés que hacer disculpar ese. Ahí, saltar el... Ah, era. Un paso más. Qué rico. Hoy se cena. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos están? Busquémoslos. Chao. Por lo menos tengo un rifle ahora. Rifle. Y más balas, ¿no? Once de pistola. Sí. Bien. A nivel de tu teoría es muy bueno este juego también, ¿eh? Como te voy explicando todo muy a poco. Sí. Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Por acá. No. Mira el rastro de sangre, ¿no? ¿Cómo hacen las sombras ahí cuando entras? Eso... Las caras cuando asesinan, ¿no? Esto está muy... Está muy bien hecho. Nada es librado al azar. Sí. Un looteíto. ¿No? Veamos si podemos lootear el supermercado. Buena idea. Creo que no. No hay loot para Rava esta noche. Así es. Tiene loot. Tac, tac. Es muy divertido lootear, ¿eh? Sí, sí. Tiene... Aparte el movimiento de manos, el sonidito. Todo. Sí, sí. No, estoy apretado. Tac, tac, tac. Yo por las dudas apreto mucho. Uy, ya. Listo. Al toque. ¿Estás bien? Sí. Las botellas y todo eso siempre se funderán aliados en este juego. Gracias. Es que te hace... Parece que no, pero te hace mucho la diferencia. Jugar sigiloso. Sí. Usar los elementos del entorno. Sí. Sí, muchas cosas que, bueno, todavía no vamos a llegar a ver en el gameplay, ¿no? Pero las molotov, las minas, usar los elementos que cada uno de los personajes tienen, aparte de que te sirven, es muy divertido. Le da mucha variedad y todo reacciona muy bien a cada cosa. No. No puedo parar ni un tornillo. Se te escapa, se te escapa. Sí. Usa también cuando hay este gameplay medio cooperativo. Sí. En grandes partes de la historia está siempre acompañado y... Y no son NPCs que no hacen nada, ¿no? Tienen su relevancia. Está bueno. Te pueden salvar más de una vez. Perdón. ¡Epa! Se le llenó de chovis. Botellita. Le hice todo un truco al pega. No, no, no puede ser. Era buenísimo. No te lo puedo creer. Le hice tu truco para que salga mal. Carrió Dina, ¿no? Carrió Dina mal, carrió Dina mal. No tengo Dina, a ver si lo puedo creer. No, todavía no. No, no me lo puedo creer. Igual acá había varias cosas para lotear, así que quizás. Si, hay un par de cajones ahí pidiendo ser abiertos. Ah, bueno. Ah, literalmente no hay nada. Creo que más a la entrada. En la entrada habían dos cajones. Por acá. Por donde abriste, pero uno más ahí. Y si no era ahí, era ahí al costado. No. Más atrás. Me había parecido como que... Si, te pareció. Un momento entraste y... Pero creo que eran tipo las botellas esas. Ah, ok. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah... Ah... Hay un agujero en el techo. Ven. Gracias. Mira. ¿Ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. Ok. Ok. Bueno. Creo que ahora llegué a toda la secuencia del supermercado. Así que es un buen momento para dejar acá este gameplay. ¿Qué te fue pareciendo? No, parece que está súper bien. Yo noto la diferencia, por lo menos de no haberlo jugado desde el 2020 a nivel visual. Me interesan mucho todos los agregados que dijiste vos que están para probar. Y creo que si lo jugás por primera vez se siente un poco la versión definitiva. Sí, es un... Es para tantos nuevos jugadores como los que quieran volver. Me parece que es una linda propuesta que está ahí. Pero bueno, hasta que hemos llegado con el gameplay. Recuerden que no solamente va a estar disponible este. También 50 gameplays de sin retorno. La review completa por si quieren entrar más a fondo. Y este primer vistazo ahí para ver. Raba, muchas gracias por el gameplay. ¿Dónde te podemos encontrar? En todas las redes sociales como Raba o Nick. Ahí me encuentran arroba matiterra también en cualquier red social. Y nos vemos en el próximo video. Para que les haya gustado. Adiós. ¡Malditos Nerds Infoae! Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que les haya gustado. Y si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. No se olviden de activar la campanita, suscribirse y seguir al canal. Para ver más contenido exclusivo de Malditos Nerds.